Hola, ¿qué tal queridos amigos? Mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo para ustedes desde aquí, Canal América. Feliz y bendecido domingo. Espero que ustedes hayan tenido un fin de semana excelente al igual que el mío. Continuamos con las temperaturas. Vamos con Conérico. Conérico tendrá unas máximas de 81 grados con unas mínimas de 68 grados y 24% de lluvia. Nos desplazamos a New Jersey en donde tendremos unas máximas de 86 grados con unas mínimas de 70 grados y 24% de lluvia. Aquí en casita tendremos unas máximas de 84 grados con unas mínimas de 70 grados y 24% de lluvia. Durante el día tendremos una humedad relativa de 60% con vientos que vienen del este a 5 millas por hora y 24% de lluvia. Durante la noche tendremos una humedad relativa de 68% con vientos que vienen del este noreste a 5 millas por hora y 9% de lluvia. Recuerden queridos amigos que para ampliar estas y otras informaciones no pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En todas y estas plataformas nos encuentran por Canal América. Mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo para ustedes desde aquí, Canal América.